El cáñamo. El superalimento que está revolucionando la salud y el bienestar. ¿Conoces los beneficios del cáñamo para tu salud? Vamos a darte una lista de 10 beneficios que te sorprenderán. 1. Rico en proteínas. El cáñamo es una excelente fuente de proteínas vegetales de alta calidad, lo que lo convierte en una excelente opción para los vegetarianos y veganos. 2. El cáñamo contiene ácidos grasos esenciales, como el ácido omega-3 y el ácido omega-6, que son importantes para la salud del corazón y el cerebro. 3. El cáñamo es rico en vitaminas y minerales esenciales, como vitamina E, calcio, hierro y zinc. 4. Los cannabinoides tienen propiedades antiinflamatorias, lo que podría ayudar a aliviar el dolor y la inflamación en las articulaciones y los músculos. 5. Algunos estudios sugieren que los cannabinoides presentes en el cáñamo pueden tener un impacto positivo en la salud del corazón, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. 6. El cáñamo también se ha relacionado con una mejora en la salud del cerebro, ya que los ácidos grasos esenciales y los cannabinoides pueden ayudar a proteger las células cerebrales y mejorar la función cognitiva. 7. Algunos estudios sugieren que los cannabinoides presentes en el cáñamo pueden ayudar a tratar la ansiedad y la depresión al mejorar la función del sistema nervioso. 8. Ciertos estudios sugieren que el cáñamo puede ayudar a tratar el T al mejorar la función cognitiva. 9. Varios estudios sugieren que el cáñamo puede ayudar a tratar el trastorno de espectro autista al mejorar la comunicación y la interacción social. 10. El cáñamo puede ayudar a tratar el síndrome metabólico al mejorar la salud del corazón y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. 10. Si quieres saber más sobre los beneficios del cáñamo para la salud y otros superalimentos, visita nuestra web www.cocinariconservar.com. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.